¡Buenos días! ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a mostrarte primero cómo ir haciendo el gazpacho Y tiene sus secretitos, acá mientras estábamos hablando entre todos ¡Ay, qué rico el gazpacho! Pero me cae mal, pero me pasa esto Bueno, gazpacho, dejamos, no sé, lo dejas de hoy para mañana si lo querés comer O dos horitas en realidad ya te queda bien Los españoles dicen que de un día para el otro Pero con dos, tres horas está bien Pimiento, ¿sí? Pimiento verde Que le sacas todas las nervaduras que son amargas Pepino El pepino lo que vas a hacer es, si lo vas a hacer en dos horas, lo agregás enseguida Y si no, yo por ejemplo que tengo uno ya macerado, se lo voy a agregar ahora Yo este te lo muestro todo entero El pepino lo pelás y le sacás las semillas ¿Para qué? Para que no lo repitas, para que no te caiga mal el pepino Que es lo que acá estábamos hablando Tomates, otra, tomate Obviamente tomate perita quizás es mucho más carnoso, más dulce y yo lo prefiero Pero en esta época que lo que hay son tomates americanos Tomate americano, ni que hablar que vale Lo que tenés que hacer, sí o sí, que me parece que está bueno Por un tema de la textura, cómo quede, todo Es pelar el tomate, sí, que fácilmente, o sea, los podés pelar Poniendo en una olla agua hirviendo Agarrás el tomate con cáscara, sí, que tenemos Le haces una marquita así en cruz Lo sumergís en el agua aproximadamente tres minutos Y ya la cáscara del tomate sale sola Tomate que ponemos acá Siempre trata de dejar, viste, esta parte Hacia adentro, a lo largo No ponerla porque es como media durita y si bien procesás en mixer No está muy bueno Ajo Ajo Miga de pan Acá, miguita de pan viejo, fresco, lo que sea Sin cáscara Apenas un poquito de miga de pan Para que le da textura Y vamos a agregar acá un poquito de vinagre Vinagre de alcohol, vinagre de manzana, vinagre de vino El vinagre que quieras Ponemos aceite de oliva Sal Poquita después rectificadas Un poquitito de pimentón Dulce o ahumado O picante, como te guste Puedes poner un poquitito de tabasco, queda genial Y agua ¿Sí? Un poquito y después rectificas Esto así lo dejas Dos, tres horas Yo tengo uno exactamente igual acá Al cual le voy a agregar el pepino Que dije que se lo iba a poner a último momento Quedan como todos los sabores amalgamados Y queda mucho más rico Un poquito más de aceite de oliva Pepino Que se lo pongo acá a la otra mitad del pepino Queda súper bien Voy a ir sacando esto Y le voy a agregar agua Acá vas rectificando, viste A medida que vas viendo Vas a poner un poquito de sal Y a este yo no le había puesto Le voy a poner un poquitito de pimentón Bien Mixer Ruido Disculpen A ver Tengan cuidado con esto Seguimos batiendo Acá sacamos esto Que ya lo tenemos Si quieren Obviamente le pueden llegar a agregar Salsa de tomate Si no esto Cuando recién lo batís Queda recién emulsionado Y como que no queda con tanto color Después se va asentando los colores Igual que te pasa con la salsa de tomate Dejo esto por un lado Que ahora lo vamos a servir Y me voy a ir con los wraps Ajustás la cantidad de agua que necesites Mirá Yo acá Tengo unas tortillitas Que hice yo Que en realidad las voy a enseñar a hacer Otro día Que solamente hagamos eso Pero son muy fáciles En realidad son como las tortillitas Que se venden de harina de trigo Que lo que vamos a utilizar es Harina de trigo Un poquito de levadura La levadura no para que crezca Sino para que me quede flexible Sal y aceite de oliva Las haces una masa Las tirás bien finita Sartén o placa de horno Como si fueras unas pitas bien calientes Vuelta y vuelta Y ya te quedan ¿Qué es lo que tengo acá? Mirá Acá tengo queso blanco Cero Hay uno Hay varias marcas Pero hay uno particularmente Que es 0% Que tiene unas 19 calorías Recién estábamos mirando Por 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 Y mostaza de Dijon Voy a mezclar esto Y en vez de utilizar mayonesa Voy a utilizar esto Que queda súper rico Y bajamos un poco Las calorías Ahora que en verano Todos tratamos de Almorzar o cenar Pero de cuidarnos un poquito Esto me parece que es un almuerzo ideal Volviendo de la playa O de esos días de calor Que no te dan ganas Si estás afuera de noche Normalmente se prende un fueguito Pero De día Es como un almuerzo Bien rápido Que podés dejar Medio pronto Mirá Yo los voy a armar así Acá en serie Ponés Esta mostacita Con queso Para que si no te queda Mucha mostaza Queda muy Muy fuerte La mostaza de Dijon Es fuerte Pero además Es como que está bueno Tener como esa Sensación de Cremoso De mayonesa Y Bajar un poquito Las calorías Si quieren Si no Obviamente mayonesa Está perfecto Vamos a poner Lechuguita Corto así Hojitas de lechuga Un poquito En cada uno Voy a armar uno básico Obviamente Esto al relleno Es lo que quieran Ni que hablar Como siempre Cualquier sándwich Pero a mí se me ocurrió Hacerlos Con lechuguita Huevitos Cebolla morada Que ahora hay Tanta Y como que muchas veces En el año no hay Y es muy cara En otra época del año De verdad está Súper linda Y bien barata Cosa que me pareció Interesante Tenemos acá Lechuguita Tengo acá Esto Voy a armar a mano No hay otra Atún Uso un atún En trozos Al agua O al natural Como quieras Obviamente esto Mirá Si anoche Hiciste un pescado En la parrilla Una corvina O lo que sea O estás en casa Y querés hacer pescado Y te sobra También lo podés utilizar Con cualquier pescado Queda genial Bueno Ni que hablar con salmón Pero Hacés una corvina Hacés merluza Pescado al horno En tu casa Frío Viste que a veces Te queda pescado frío Y decís ¿Qué hago con este pescado? Bueno Esto Es ideal No seas acá Marrete Porque en realidad Está buenísimo Es la proteína Que tiene No Después no se nota tanto Y está bueno Tener algo como Bien relleno ¿No? Poca masa Y que te comas dos Y ya estás Acá Tomatito Una rodajita Una rodajita Más o menos Finita Por cada uno Una cebollita morada Y huevito Si querés Mirá Yo tengo acá palta Podés ponerle No tenés por qué ponerle Eso va a gusto del consumidor Cebollita morada La cebolla morada Si querés Viste No te gusta la cebolla Muy fuerte Viste que a veces No sé Mamá Siempre la ponía En agua caliente Y en realidad Como que en agua caliente Te queda como Con ese olor Como abombado Te recomiendo Si te parece fuerte Para sacarle un poco El tenor de la fuerza De la cebolla Ponerla en agua helada Con hielo Y unas gotitas de vinagre Ahí sí Ahí va a ser el mismo efecto Que hacían antes las mamás O mi mamá Por lo menos Con el agua caliente Pero te va a quedar Mucho mejor Ahí con un cuarto de huevito Por cada Está suficiente Están bien Rellenitos Y lo que haces Es o los doblás O los enrollás Yo acá Mirá Voy a poner Ya directamente En una fuentecita Tengo acá Los uno ahí Así Viste bien Para que no queden Tan Ahora voy a poner otro Y me va a quedar Más fácil Para que no queden Tan cerraditos Los vamos marcando Uno con otro El primero Se me va capaz Que abrir un poco Los podés pegar Después ponés un palillito Que quedan re lindos Pila de veces lo hago Viste esos palillitos Que se usan Para las artesanías Perfectamente Podés ponérselo El primero Ahí quedó Como medio de muestra Pero perfectamente Podés hacer así Mirá Los apretás Ahí un poquitito No mucho No exageres Te queda genial Ahí Y voy a bajar esto Me voy con el gazpacho Yo elegí servirlo Como en un plato Así como para darle Un poco de importancia El gazpacho Pero sabés que Pila de veces Para los servicios O cosas Lo servimos en tubitos De ensayo O en vasitos chiquitos O en tacitas de café Te queda genial Ahí le pones Mirá Los ingredientes ¿No? Básicos Que es el tomate Que es una sopa fría De tomate Podés ponerle Unas dos ramitas así De cibulet Que queda Bien fácil Un poquitito De pimentón Ahí al plato Mirá Ya le voy a poner acá A este Porque me gustó ¿Qué más le puedo poner? Aceite de oliva Bueno Espectacular Gazpacho Rico Y fácil Y Acompañamiento Y o Perfectamente Unos ricos wraps De atún Y vegetales Unos ricos Unos ricos Eluz Gracias.